La verdad que no estamos sorprendidos, simplemente estamos diciendo que a las claras el gobierno una vez más está aplicando su estrategia para callar y silenciar a nuestro pueblo ante el atropello de las petroleras, como la segunda cosquita de nuestro territorio. Nosotros salimos a denunciar lo que significa la llegada de Chevron YPF a nuestro territorio, entonces necesita silenciarla. Así como aplicó la brutal represión en Cusamen e ingresaron ayer a territorio sagrado otra vez, hoy lo quieren hacer acá. Han intentado entrar a diversas comunidades de la zona sur, buscando elementos, pruebas sobre la desaparición del compañero Santiago Maldonado, pero no han tomado la decisión política de buscar en los campos de los estancieros que se encuentran ahí alrededor, como es Benetton. ¿Qué pasa con esto que se encontró? Bueno, armas, droga, ¿qué consideras sobre eso? Bueno, nosotros estamos en un proceso fuerte por parte del Estado y los grandes capitales, una campaña de demonización en contra de nuestro pueblo, por lo que no nos asustan todo lo que nos puedan plantar, ya que nosotros tenemos una consigna bien clara, sabemos cuáles son los temas de fondo, cómo se pueden solucionar, quiénes lo deben solucionar y en este caso el gobierno no quiere asumir la responsabilidad política de sentarse a conversar con los referentes indígenas. Entonces, como mencionó, ¿plantaron estas cuestiones? Sí, 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 eso está a las claras, lo hacen cada vez que, de otra manera hubiesen permitido el ingreso de las familias, de las comunidades, de los tres integrantes, hubiesen permitido sacar fotos, hubiesen permitido el ingreso de los periodistas, no lo dejaron hacer. Esto significa que llevaron esos elementos para plantárselos a la comunidad. ¿Cómo continúa esto, teniendo en cuenta que, bueno, ahora estamos en la comisaría primera, van a pedir por la liberación? Defender el territorio, resguardar nuestro territorio, no es una causa criminal, ni mucho menos, por lo que exigimos la liberación de nuestro hermano. Por supuesto, de manera, estamos aquí de manera pacífica, no usamos armas de fuego, no usamos armas de fuego para imponer nuestras razones, no atentamos contra la vida de nadie, así que está a las claras para todos nosotros, la Zonal Trabunco y las comunidades que representamos y para la sociedad no mapuche, de que no utilizamos armas de fuego y no usamos droga tampoco. Esto es una escalada política represiva, digamos, esto no tiene ningún fundamento jurídico y judicial, estamos reclamando la libertad, digamos, de los detenidos, porque nos parece que estos allanamientos, estas cuestiones ilegales que están haciendo, no tienen otro sentido que el político, justamente, quedar bien. Esto empezó, esta escalada acá en Neuquén, después de la reunión que tuvo el gobernador Gutiérrez con la ministra Bullrich, entonces nos parece casual. Hemos pedido explicaciones al ministro Lara, se hacen los onzos como que no saben y ellos no pueden saber, no pueden no saber lo que está pasando en la provincia, digamos, entonces, por eso estamos reclamando la libertad y desde ya vamos a reclamar, digamos, junto a muchas organizaciones, que cese esta persecución del pueblo mapuche. Bueno, ¿qué es lo que sucede con los detenidos? En primera instancia los habían traído aquí a la comisaría primera, ¿y ahora? Y ahora dicen que los trasladaron, pero no nos dan la información, teóricamente le tienen que tomar solamente hacerlo de una declaración de cargo, digamos, tienen que hacer una audiencia de cargo y liberarlos, porque no hay motivos por lo cual tengan que estar detenidos. Incluso la figura no es que están detenidos, sino demorados, hasta no se haga oficialmente, digamos, de por qué están en estas condiciones. Por eso tiene que ser eso y tienen que salir. Lo que estamos reclamando es celeridad, porque no se puede tener detenidos, así como así a personas en forma completamente irregular. Desde ya nuestra solidaridad, nuestro repudio es de accionar y una alerta también a toda la población. Basta de esta escalada represiva, xenófoga, xenófoba contra el pueblo mapuche acá en Neuquén y contra todas las comunidades originarias que están ejerciendo su mínimo derecho. Y al ministro Lara, que se terminen los relevamientos territoriales porque es la responsabilidad exclusiva del gobierno de la provincia de Neuquén.